Es un libro que no hubiera salido si no hubiera estado la editorial Foca, tengo que decirlo, y Jesús Espino aquí presente, porque nadie, nadie, nadie en España se atreve a publicar un libro de Pedro J. Ramírez, absolutamente nadie. El libro arranca con un asunto que a mí me causó muchísimo impacto cuando lo conocí, y es el caso de Rodolfo Ruiz, el policía Rodolfo Ruiz, comisario de Vallecas, el hombre de la mochila de Vallecas, que tenemos sentado aquí en segunda o tercera fila de esta sala. Rodolfo tuvo la desgracia de que durante el 11M le cayera Pedro J. Rodolfo hizo una gran labor como policía. El día que se produce la masacre de Vallecas, se levanta a las 8 de la mañana, coge su coche, yendo hacia la comisaría se entera de que ha habido una explosión en el pozo de Tío Reymundo, llega al pozo de Tío Reymundo, ve aquel desastre tan tremendo, está trabajando mañana, día y noche, como un cosaco ahí, y logra sacar adelante todo el asunto. Cuando regresa a su casa a las 12 de la noche y se acuesta, se encuentra con que le llaman de la comisaría y le dicen que hay una mochila bomba, él inmediatamente pide que se avise al TEDAC y se desplaza hacia la comisaría. Hay una anécdota tremendamente reguladora, su hija se le lanza a los pies y le dice, papá no te vayas de mi casa, no te vayas que te van a matar. Rodolfo llega al parque de Azorín, cuando aquel asunto está ya resuelto, sin embargo, de una forma artificial falsa, completamente falsa, Pedro J. Ramírez lo involucra, y dice que Rodolfo ha colocado ahí la mochila para sembrar pruebas falsas en el sumario, asunto que le causa una tragedia tremenda, puesto que su mujer, al no poder soportar las presiones tan tremendas a que le somete el periódico El Mundo, se suicida el 10 de octubre del año pasado. Entonces, por eso yo arranco mi libro con el caso de Rodolfo, porque considero que el periodismo que practica Pedro J. Ramírez es un periodismo de dinamita, y es un periodismo de basura que hay que extinguir de la sociedad española. Antes de suicidarse, yo sé que Macarena, la mujer de Rodolfo, él no lo sabe, pero yo me he ido a la Comisaría General de Información a investigarlo, fue y habló con sus amigas y se despidió, y le dijo, Pedro J. ha destruido a mi familia, me he distanciado de mis amigos, ha hecho imposible la vida en mi entorno, ha acabado con todos los míos. Es tremendo, es tremendo que el periodismo llegue a cometer estas tremendas barbaridades, y por eso yo he arrancado el libro por aquí, porque Pedro J. Ramírez no tiene ni una sola prueba, ni lo tendrá nunca, de que Rodolfo Ruiz puso la mochila allí, porque no existe ni una sola prueba. En cambio, Pedro J. Ramírez ha publicado esta información, como, perdona Rodolfo, perdona que te estoy haciendo llorar, Pedro J. Ramírez ha publicado esta información como si fuera la verdad auténtica, creando un periodismo de dinamita, un periodismo de gasolina. Pedro J. Ramírez es el único periodista español, español y probablemente del mundo entero, que ha obligado a prevaricar a tres gobiernos de la democracia, uno del Partido Popular y dos del PSOE, para tener una piscina en zona ilegal, en zona ilegal en Palma de Mallorca. Y de esto hay que contarlo. Pedro J. Ramírez es el único periodista español, quien ha acusado a Alfonso Guerra de hacerse un retrete ilegal en su casa de las Rosas. Y luego en Palma de Mallorca, ha demolido una casa entera, y la ha reconstruido de forma completamente ilegal, sin pedir una licencia de obra. Pedro J. Ramírez es el único periodista español, que colaboró desde el año 16 a la fuga de la Dulce Neus, en comandita con el abogado Emilio Rodríguez Menéndez. Y cuando Emilio Rodríguez Menéndez distribuyó su vídeo sexual, le persiguió hasta que acabó condenándole. Y después de haberle condenado, cuando Emilio se escapa de la cárcel, como hizo la Dulce Neus, amenazó al gobierno socialista con que le sacaría una serie de escándalos, si no lo detenían, y le metían enseguida en la cárcel. Pedro J. Ramírez es el único periodista español, que ha combatido con un tremendo hinco, el fraude del lino desde el periódico El Mundo. Hurtando la opinión pública dos cosas. Primero, que él tiene dos fincas, una en Brea del Tajo, Madrid, y otra en Solita de los Cares, Guadalajara, donde su cuñado, Manolo Ruiz de la Prada, y su compañera sentimental, Agatha Ruiz de la Prada, cultivaban lino y se beneficiaban también de las comisiones ilegales. Pedro J. Ramírez es el único periodista español que se atreve a acusar a Luis Bárcenas de delincuente por tener tres casas en Madrid sin explicarle dónde viene el dinero. Pedro J. Ramírez tendría que explicarnos a nosotros por qué él tiene cuatro casas, una en Paseo de la Castañana 70, otra en Son Severa, otra en el primer distrito de París y un local comercial en Milán. ¿Y de dónde ha sacado ese dinero? Porque se ha comprado cuatro casas que valen entre 1.000 y 1.500 millones de pesetas, más que la de Luis Bárcenas. Tendría que explicar eso también, evidentemente. Pedro J. Ramírez es el único periodista español que tiene además otras 20 viviendas, 15 en San Chinarro, 13 en Alameda de Osuna y tres locales comerciales en Mayor, Cerrano y Goya, con tres accionistas más del mundo. Estas casas se compran en el año 2000 cuando curiosamente se venden las acciones del periódico El Mundo unos meses antes al grupo Recoletos engañando a gran parte de los periodistas del mundo.